¿Qué pasó? ¿A ti te han dicho que hay que mirar para los lados cuando hay que cruzar la calle? Eso también se aplica a los trenes, ¿tú sabes? ¡Chuchu! ¡Madab***! ¿Tú sabes cómo dicen que la vida te pasa por el frente a ti cuando tú estás a punto de morir? ¿Y por dónde diablos le estaba pasando a este tipo que casi se lo lleva un tren de espalda y ni cuenta se da? Ahora, a mí me parece que esto es una línea de tren nueva que tiene porque la gente anda borotada tirando fotos y grabando videos como si el tren tuviera Facebook que le van a etiquetar las fotos ¿Y tú sabes qué es lo que a mí me da cosa? La mejor forma de alejar a alguien de un peligro es esta ¡Yujú! O sea que no había mejor forma para anunciarle a tipo que se lo iba a llevar un tren por espalda como tirar una piedra, darle un empujón ¡Míralo, vamos de un perro a ese tipo! ¡Yujú! Se está cayendo el avión ¡Yujú! Hermano, yo creo que su mujer está embarazada ¡Yujú! Y vamos a analizar esto bien Estos son como tres asesinos Pasa el primero, tira una granada de humo y no se ve nadie y el segundo viene sigilosamente y casi le da Pero descuida que si ese tipo no lo mató el tren lo mata la vergüenza o el susto ahorita Dice que la vida hay que cogerla lo más suave posible ¿Y sabe qué? En Nijo aparece mucha gente que vive así Y ahora viene la pregunta del millón de dólares ¿Qué es lo que el tipo estaba escuchando? A mí me da que ese tigre estaba oyendo algún merengue típico Y fíjate que la gente no le da mucha importancia Pero dime tú ¿Qué te sorprendería a ti después de ver a Morfeo bailando en un tren? Ahora digo yo que ese tipo puede que esté platicando algún bailecito porque míralo como está bien agarradito del tubo Pero a mí lo que más me sorprende después de todo es que cuando tú estás viendo este machazo de hombre tú no estás esperando que el tipo te va a saltar con una voz tan fina Por eso que yo te he dicho las apariencias engañan Pero ya dejen el tipo disfrutar tranquilo de la vida ¿Y tú sabes qué? Esa es la diferencia entre ver un hombre bailando y una mujer Como un hombre bailando nadie le está haciendo caso Una que otra gente piensa que el tigre está loco Y si fuera una chica tuviera como 10 hombres Luego puede pegarsele para bailar Y 10 hombres más con la mano en los bolsillos Contándoselo de ellos Algo que no mata a nadie es un simple dolor de cabeza A no ser que tu doctor tenga una forma única y especial de quitarlo A golpe limpio mi hermano No la verdad yo no entiendo nada de lo que están diciendo ahí O sea puede ser que en realidad le estén quitando dolor de cabeza O puede ser otra cosa Puede ser que lo tenían de castigo ¿Tú vas a seguir robándote los cuantos de la vecina? No, no, tú sabes que yo no hago nada de eso A mí no me digas tú Que no somos iguales No, y fíjate lo desesperado que se ve esta tipa Por darle súper cosas al cariño Es que a un caquito así es casi imposible Pasarle por el lado sin quererle dar un par de caricias Y eso me recuerdo la primera vez que a mi amiga se afectó la cabeza O sea no fue que yo quise Fue que no aguanté la tentación Eso me hace pensar que tal vez tipo le afectaron la cabeza Pero descuídate que si con las primeras 40 galletas Todavía no se le ha quitado el dolor Hay una segunda etapa Que ellos le llaman hardcore Eso es galleta y galleta hasta que se te quite el dolor Y dime cómo no se le va a quitar el dolor Si el tipo le va a romper la cabeza a puro pecozones Hay mucha gente que se para a ver cosas raras en la calle Pero dime tú ¿Quién se va a poner a grabar un par de perros calientes? Esta se vació, sí Yo como tres horas de tenderme a tener ¡Muy me dicen cagón! ¡Se cagó con la perra! Hey yo nunca mencioné que fueran de comer Y el perro que le dio Porque no pudo ni siquiera comenzar la faena Y se desmayó Sí yo sé cómo se siente que se te desmaye alguien A mitad de cuchillplancheo Créeme A mí me desmayan a cada rato Y yo no puedo evitar pensar ¿Tú te imaginas que a uno le pasara eso también? Que uno se quede pegado a cada rato Oye No voy a ir a poder trabajar hoy Me quedé pegado otra vez Y tú sabes que la forma en la que estos tipos narran este video Lo hace incluso más interesante Lleva como tres horas tratando de meterle ¡Ajajajajajaja! Lleva como tres horas tratando de meterle ¡Muy me dicen cagón! Pero ya en serio El pobre perro no murió Eso fue simplemente que le dio un super orgasmo Antes de meterle ¡Ajajajajaja! Y para cual mujer le quedó pegado a la perra Imagínate la preocupación que tiene esa ¡Ay Dios mío! ¿Y ahora este tipo? ¿Se quedó pegado ahí? ¡Ay! ¡Ay! Eso se entiende raro Y todavía se mueve Y bien eso ha sido todo por el día de hoy Recuerda dejar tus quejas, bulas y comentarios Si te gustó el video Dale me gusta Y si no te gustó Pues No hay de otra No hagas nada No hagas nada ¡Gracias!